¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver qué sale hoy día domingo en eFootball. Vamos a comenzar con el inicio de sesión, el inicio de sesión de la campaña que tenemos normal. ¿Cómo andamos con la cuestión de la campañita esa de Leo Meter? Algo así le llamó Konami. En donde tienes que utilizar a Lionel Messi, meter goles en cualquier plataforma y en cualquier modo de juego. También vamos a ver los jugadores destacados que van a salir junto con la cajita de épicos con busteo. Y ojo porque hay jugadores interesantes, sobre todo ese épico que se viene como delantero. Se ve muy muy bien. Arrancamos con el bono de inicio de sesión normal. También tenemos este bono de inicio que ya se va a terminar el próximo día miércoles. Así que procura iniciar sesión, ¿ok? Dos eventos que se van a terminar, los cuales son de la Liga Italiana. Yo creo que se van a venir dos eventos de selecciones. Como te mencioné en el videíto de Humo o de las novedades, no me acuerdo. Te mencioné que se iban a venir épicos de selecciones, que ahorita vamos a pasar a verlo. Por lo tanto, yo creo que estos dos eventos serían con esa temática. No creo que vayan a ser con Ligas, pero ya veremos. Igual, van a ser dos eventos. Uno para que te ganes una ficha de habilidad y GP. Y el otro, tres fichas de habilidad y 50 monedas. Vámonos con las campañas. Te mencionaba que a esta le queda tres días, ¿ok? Y la otra campaña, la cual, pues, se mencionó poco porque la verdad es que, como te digo, Konami no dio ningún banner dentro del juego. Simplemente lo estuvo manejando en su red social X, que ahorita vamos a pasar a verlo. En donde tienes que utilizar a Messi y nos van a dar todas estas recompensas cuando se vayan cumpliendo estos hitos o estas metas, ¿no? Ahorita, ya te avisé en el video anterior, creo, donde llevábamos como 50 millones, 80 millones. Pues, ya alcanzamos los 100 millones. Por lo tanto, tenemos garantizado 50 mil de GP y 30 mil puntos de experiencia. Pero, ¿cuántos goles llevamos hasta ahorita, Axel? Porque no sé dónde revisarlo. Te vienes a la parte de aquí abajo y vas a presionar donde dice Sitio Web Oficial de Leo Meter. Te va a mandar a la página oficial de eFootball. Y aquí abajo puedes ir viendo la cantidad de goles que se están contabilizando. Aquí dice, mira, desde el día 12 de noviembre, ¿ok? Y llevamos 124 millones, ¿ok? Por lo tanto, ya llevamos al menos garantizado lo que te mencioné ahorita. Hay que ir por la siguiente meta, ¿no? Aquí está, mira, por ejemplo. Siguiente meta, 200 millones de goles para conseguir las 50 monedas. Y hubo muchos fallos en cuanto a la E-Liga MX, ese evento que está fuera de Dream Team. Porque hubo muchas personas que no le aparecía ese evento. Bueno, ya está disponible. De hecho, ya le queda un poco más de un día a la hora que estoy grabando este video. Tienes otra oportunidad para hacerlo, ¿ok? Puedes llegar a ser representante de cada uno de estos equipos para viajar a la Ciudad de México, al evento y todo el asunto, ¿ok? Simplemente nada más te digo, te dejo este comentario. Si tú eres región México-Estados Unidos, pues porque tienes otra oportunidad para lograrlo. Vamos a pasar a analizar rapidito los jugadores que vendían en la caja junto con los épicos, ¿ok? Y recuerda que no hay Club Selection. Son estos acompañados con los tres épicos y en un total 150 jugadores. Tenemos a Shaqiri que solamente ha salido una versión, la cual es del Mundial. Yo creo que va a ser muy similar. Sus números ahí van a estar, los que ves en verde y los que ves en azul. Pues yo creo que van a seguir siendo los mismos, muy parecidos, ¿ok? Después también tenemos a Grealish. Puede ser que este sea uno de los mejores jugadores de la caja. Tenemos muchas versiones, por lo tanto tenemos también de referencia este jugador que salió, no sé si en el Mundial o algo así, no me acuerdo. Pero ve, tiene muy buen control y todo el asunto, ¿no? Ese Grealish yo creo que va a ser también parecido. Tenemos a este Zorlot, el cual solamente hay su carta normalita para que te des una idea. Se ve que tiene buena velocidad, muy buen contacto físico, buena potencia y finalización aceptable. Yo creo que, por supuesto, le van a subir mucho más la finalización. Tenemos a James. Ya veremos qué tal este James. Solamente está su carta normal. Vemos claramente que aquí la tendencia es muy rápido y que debe tener un buen control y regate. Pero ya veremos qué tal. El equilibrio también debe estar excelente en cuanto a esta cartita. Después, Openda. Un hace en la manga que también ya tenemos varias versiones. En los Player of the Week normalmente no salen tan rotos. Pero si vemos su carta normal, tiene números bastante buenos. O sea, bastante rápido, muy buena finalización, actitud y equilibrio. Recuerda que este vendría como hace en la manga, ¿ok? Así que a lo mejor puede traer sorpresitas. Este señor debe de venir muy, muy bien. Tenemos una versión la cual salió hace muchísimo tiempo. O sea, más o menos para que te des una idea lo que es este Darwin Núñez. Por ejemplo, esta versión con Uruguay. Sus números bastante buenos. Muy rápido, finalización aceptable. Muy buen contacto físico. Agresivo, con compromiso defensivo. Pues no te sorprenda que sea algo así. Como la cartita esta del derbi, ¿no? Tenemos a Xavi Simon, el cual es muy polivalente. Puede jugar por todo el mediocampo. Incluso hasta delantero. Tuvimos una versión la cual era gratis, con contratos designados. Y sus números también eran buenos. A mucha gente le gustó. Vamos a ver su carta normal. Esta no es. Esta es su carta normal. Y ve esos números, mi hermano. Por 96,000 de GP. También pinta muy, muy bien. Jugador de huecos polivalente. Va a ser de lo mejor de esta caja. Finalmente tenemos a Nonto. El cual también es muy polivalente. Tuvimos una cartita, la cual salió en el Club Selección de Inglaterra. Y ve esos números que se ven muy bien. Aunque esta versión viene como jugador de huecos. Pero si nos vamos a la versión de Ala Móvil. Que es su carta normal por 39,000 de GP. Mira esos números. Muy buenos, hermano. Tiene muy buenas habilidades. Y este lo usarías como revulsivo. Porque viene con Ace en la manga. Al igual que la carta esta con Italia. Se ve interesante, ¿no? Algunos jugadores buenos. Pero vamos a pasar a ver los épicos. Y uno de ellos sería el gigante Coller Deus. Coller Deus, chicos. El cual viene como proteger el balón. Mide 2 metros 2. O sea, es una tremenda torre regular y afirme. Por supuesto que el impulso, el busteo. Va a estar enfocado en el cabezazo. En el contacto físico. Y la potencia de tiro. Yo creo que por ahí. Ese es su fuerte. Si a ti te gusta este tipo de estilos. De proteger el balón. De esos jugadores fuertes. Girar el balón. Dar algún paso. Algo así. Bueno, Coller Deus puede ser para ti. El que aparece por primera vez. Sería Rui Costa. Con Portugal. Regular y afirme. Como creador. Solamente puede jugar de medio centro. Y media punta. Por ahí. Por ese lado. Así como que. Y viene con As en la manga. Por eso. Probablemente su resistencia esté bajita. El busteo. Y todo ese rollo. Va a estar. Yo creo que muy enfocado. A la cuestión de regate. Control. Y el pase. Yo creo que ahí es donde Konami se va a enfocar. Pero igual. Ya lo veremos cuando salga. ¿No? ¿Qué te parece este Rui Costa? Este puede ser una opción. Porque también hay otra opción. Que podría salir en lugar de él. Y estamos hablando de una versión de Stoicop. Casa goles. Todavía no está confirmado. La temática va a ser de National Team Attackers. Atacantes o algo así. Este es delantero. Rui Costa es media punta. Por eso me deja dudas. ¿Ok? Este también está en la base de datos. Así que. Puede venir. O no. ¿Ok? Yo creo que ahí es donde está la disputa entre esos dos. Igual. Te dejo el dato. Finalmente. El último jugador que vendría sí o sí. Ya casi confirmado. 100%. Sería Batistuta. Chicos. El cual. Tiene 24 años. Casa goles. Regularía firme. Con muy buena finalización. Actitud ofensiva. Y potencia tiro. Yo creo que ahí es donde va a estar el busteo. Me llama la atención la resistencia. Ojalá que esté arriba de valores de 80. Ya que tiene 24 años. Pero ya sabes Konami. ¿No? A ver si no por ahí la pesé un poquito. Espero que venga un poco rápido. Se ve bastante interesante. Tiene muy buena velocidad de aceleración. Si vemos sus cartas anteriores. Por ejemplo. En este caso. La aceleración tiene 88. La velocidad 82. Está bien. Pero en este caso. Viene como hombre de área. La anterior es caza goles. La que va a salir el día de hoy. Pero mira su resistencia. 77. Tiene 29 añitos. Tenemos este de 31 años. Entonces que tiene una resistencia de 81. Si no está. Ahí está. 81. Pero es mucho. Es un poco más lento. ¿Ok? Su carta legendaria. Vemos que tiene resistencia de 76. Velocidad bajita. O sea. ¿Me entiendes? Entonces. Ojalá que Konami no la vaya a pechar con este Batistuta. Porque con su nuevo estilo de caza goles. Yo creo que va a estar muy roto. Y gracias a Fútbol Kurdistán. Que hizo estos dos render. En los cuales. Como te repito. No sabemos si se va a venir. Rui Costa o Stoikov. Aquí es donde está la incógnita. ¿Ok? Igual. Te dejo los dos. Stoikov y Batistuta. Yo le calculo una media de 102. Y a Kohler una media de 100. Si a lo mucho. 101. ¿Ok? Y aquí en la parte de abajo. Pues aquí tienes. Estás viendo la otra. La otra opción. Rui Costa. Kohler y Batistuta. Batistuta 102. A Rui Costa le doy un 101 máximo. Y Kohler una media de 100. O 101. ¿Ok? ¿Qué te parecen? ¿Cuál te gustaría? La verdad es que te soy honesto. Yo prefiero la de arriba. Donde está Stoikov. Batistuta y Kohler. Pues nada chicos. ¿Qué te parece esta cajita? Se ve bastante interesante. Yo creo que yo me voy a ahorrar monedas. Me llama mucho la atención ese Batistuta. Pero hermano. Quiero ahorrar. Quiero ahorrar para Rummenigge. Quiero ahorrar para Neymar. No sé cuándo vayan a salir. Yo creo que lo voy a dejar pasar en esta ocasión. Nos vamos a ver más tarde en directo. Este día domingo. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Para que no te lo pierdas. Y esperemos ver las novedades. Y a ver qué tal están estos squads. Hasta luego chicos. Bye. Chau. 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 Chau.